Asesinaron en México a el chino Antrax, ex jefe de sicarios del cartel de Sinaloa. Lo habían condenado en Estados Unidos, donde ya lo buscaban como fugitivo de la justicia. Jessica Cermeño, desde la Ciudad de México, nos informa. El fin de semana encontraron tres cuerpos en esta camioneta cerca de Culiacán, la capital del estado mexicano de Sinaloa. Uno de los muertos sería José Rodrigo Arechida Gamboa, mejor conocido como el chino Antrax. Los otros dos cuerpos son los de su hermana y su cuñado, quien liderara el ejército de sicarios jóvenes que cuidó por varios años. A Ismael Elmayo Zamana se escapó hace unos días de su arresto domiciliario en San Diego, California. Este personaje sería una especie de personal con algún chip, ir a encontrarse con alguien y eso generó también esta violencia. Es una hipótesis clara. Extraoficialmente se asegura que Arechida y sus acompañantes fueron sacados de la casa de su hermana en Culiacán con extrema violencia. Los múltiples disparos en la fachada del lugar respaldan esta versión. Y alguien filtró estas fotografías del cuerpo del hombre de 36 años, que está fuertemente resguardado. Este experto en seguridad cree que su muerto fue un castigo por haber revelado detalles de la organización a los estadounidenses. Ahí está el cuerpo como quedó, se ve que fue golpeado, que fue torturado. Tras confirmar la identidad del cadáver en la Fiscalía de Sinaloa, aseguró que está en coordinación con el Consulado de Estados Unidos y las autoridades mexicanas para esclarecer los crímenes. Al chino Antrax lo detuvieron en diciembre de 2013 en Holanda y lo extraditaron a Estados Unidos en 2014. Se le considera todavía uno de los sicarios que más utilizó las redes sociales para presumir sus lujos, sus armas y sus mujeres. En 2015 se declaró ante un juez estadounidense culpable de dirigir a los pistoleros sinaloenses, pero lo sentenciaron hasta diciembre pasado, a siete años y tres meses de encierro. Luego le permitieron la prisión domiciliaria por buena conducta. Una chava se enteraba que tú conocías de alguna manera a Rodrigo, era estar en falla y en falla que lo querían ver como si fuera un artista de cine. Con Montenegro vivió su niñez en la misma colonia que él. Tal vez si le preguntara a cinco niños, niñas no saben quién es Batman, pero si le preguntan a quién es el chino Antrax, iban a saber. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.